¡Santa y Luna! ¡Todo Dios va a ser feliz! ¡No quiero encerrar a Dios con la Dios de Satanás! ¡Todo Dios va a ser feliz! 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 En el corazón vive así, porque unirió en su noción, a Jesús, el Padre Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, en el corazón, el corazón de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, en el corazón, el corazón de Dios. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción, a Jesús, el Padre Salvador. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción, a Jesús, el Padre Salvador. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción, a Jesús. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción, a Jesús. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción, a Jesús. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción, a Jesús. Hay un pueblo que vive así, porque unirió en su noción, a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!